La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Olmedo Bustos versus Chile en el 2001 dejó en claro que la libertad de expresión es una piedra angular de la sociedad democrática, es una condición para estar suficientemente informados y por ende es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Buenas noches, con el permiso de la mesa de las diputadas y diputados presentes, saludo con afecto a todas y a todos, especialmente a nuestros amigos y amigas comunicadores y periodistas, quienes hacen posible que las personas en casa den seguimiento a lo que ocurre en este poder legislativo. En fecha 16 de marzo de 2023, se dio lectura en este pleno, alto pleno, una iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario de Morena, que puede marcar un antes y un después en el Estado de Quintana Roo. Como siempre, agradezco a mis amigas y amigos de la bancada por compartir esta preocupación con su servidor e impulsar juntos esta reforma de ley. Se trata de una reforma al artículo 106 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, que adiciona una fracción séptima, buscándose sanciones de manera más severa los actos de violencia cometidos en contra de las personas periodistas. Mediante la aprobación de esta acción legislativa, quedará claro que la decimoséptima legislatura no permitirá que se cometan delitos que pretendan obstaculizar, limitar o impedir la libertad de expresión o en el desarrollo de la actividad profesional de las y los periodistas. Desde mi campaña, manifesté mi compromiso con las y los periodistas de Quintana Roo, a fin de contribuir como legislador a que se garantice su derecho a ejercer su profesión. En este sentido, con agrado puedo decirles que yo prometí y cumplí mi palabra mediante esta acción legislativa, la cual es congruente con nuestro marco legal nacional e internacional. Pues, en más de una ocasión, a través de sentencias paradigmáticas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos impone prestar una atención extrema a los principios propios de una sociedad democrática. Es por eso que desde la tribuna del Poder Legislativo, refrendo mi agradecimiento a todas y todos los periodistas y periodistas que con honradez y valores cívicos informan a nuestra ciudadanía. La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad y es una de las condiciones primordiales para el progreso y el desarrollo de todas y todos. Es por eso que con su voto a favor, en esta legislatura, juntos construimos. Es cuanto.